Hay pistolas que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino allejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas Tartartartartartamudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana Anda tal loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre las malezas A veces voy un poco del palo Tú eres mi pulle, yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice Pruébalo Y un angelito que me dice que tú rezas A quien le hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino allejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo ¡Pues me capacita! No vayamos a perder ¡La cabeza! Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas No sé si me inquietas O me incito yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino allejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo Búscame un adjetivo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino allejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Que soy como un vino tinto Que soy como un vino no te cobrir Gracias por ver el video.